Hoy presentamos Camina Siempre Adelante Un joven conducía junto con su padre. Se toparon con una tormenta y el joven le preguntó a su padre qué debo hacer. Sigue conduciendo, dijo su papá. Los coches empezaron a orillarse hacia afuera de la carretera. La tormenta estaba empeorando. El joven seguía preguntando, ¿Qué debo hacer, papá? Sigue conduciendo, respondía su padre. A unos cuantos metros se dio cuenta de que un tráiler también se estaba orillando y por tercera vez preguntó, ¿Debo detenerme? Apenas puedo ver. Es terrible esta tormenta y todo el mundo se está orillando. ¿Por qué nosotros no? Su padre le respondió, no te rindas y sigue conduciendo. Ahora la tormenta era terrible, pero él nunca dejó de conducir. Y pronto pudo ver un poco más claramente. Después de un par de kilómetros, volvió a estar en tierra firme y salió el sol nuevamente. Su padre le dijo, ahora puedes parar y salir. ¿Pero ya para qué? Ya no está lloviendo. Y su padre respondió, cuando salgas mira atrás y ve a todas las personas que se rindieron y todavía están en medio de la tormenta. Porque tú nunca te rendiste, tu tormenta ya terminó. Este es un testimonio para cualquiera que esté pasando por momentos difíciles. Solo porque todos los demás, incluso los más fuertes y los más grandes, se rinden, tú no tienes por qué. Si sigues adelante, pronto tu tormenta va a terminar y el sol brillará sobre tu rostro nuevamente. Esta historia me encantó, porque nos deja en claro una idea muy grande. Solo fracasa el que deja de intentarlo.